Hola chicos y chicas, hoy les traigo un nuevo gameplay, esta vez del juego Farabell. Como siempre vamos a checar primero si está en idioma español o si cuenta con algunos idiomas diferentes. Ok, tiene inglés, este no sé cuál es, francés, español, si tiene español, bien, también tiene ruso, ok, vamos a quedar con el español. También da la opción de volumen, volumen de música, cámara, que siga al personaje, al IA, o sea la inteligencia artificial, artificial, ok, y vamos a ver hacia atrás. No, espera, en español. Ok, nos da la opción de tutorial, continuar campaña, nueva campaña, modos de juego, controles, créditos. Vamos a iniciar, nueva campaña. Desde tiempos inmemorables, el rey y la alta sacerdotisa de Farabell han podido alterar el paso del tiempo. Para poder traspasar de generación en generación. Ay, me quedaré virolano. Dice, el rey puede... ¿Qué? El rey puede manipular... Ok, es que la traducción está mal. El rey puede manipular brevemente el tiempo, pero la alta sacerdotisa controla horas, días y temporadas. Esta habilidad mágica trajeron paz a Farabell durante siglos. Pero la magia es imprescindible, y una chispa puede derribar un imperio. Dice, las montañas negras. La primera guerra centenaria está llegando a su fin. Lendor y Azok deben enfrentarse. Gana sin muertes para conseguir esta estrella. Veinte días desde que comenzó la guerra. Ok. Vamos a empezar. Ahí están los orcos. Si no los terminamos ahora, la guerra terminará esta noche. Pero idealmente la sacerdotisa debería poder hacer el último hechizo. Ir a sacerdotisa. ¿Se parece a mí? Oye, hace años que no uso mis poderes. Dame un momento para organizarme. Turno uno. Consejero. Mi señor, recuerda que la discreción es la mejor parte del valor. Si tú o la alta sacerdotisa mueren, todo perecerá. Tu habilidad retroceder el tiempo puede usarse en varias formas. Por ejemplo, pueden permitir dos ataques de una unidad. Uuuuh. Ok. Vamos a seleccionar. Dice, ataque, dos turnos. Otro ataque, dos turnos. Rango, un hexágono. Regeneración, dos turnos. Fuerza, siete. Pues no el pongo, ¿eh? O sea, por eso tengo que pulsar X. Retroceder el tiempo. Rango, tres. No, pues no puedo atacar. ¡Ey! 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 Ok, yo aquí estoy jugando como yo sé. Ok, a ver. Bien, todo sostiene el movimiento. ¿Este lo puedo atacar? Pues ya se acaban los movimientos, ¿no? ¿Cómo terminó el turno? Creo que pulsé Y y avanzó el turno. ¡Ah, el arquero! Vamos. Vamos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, pasamos turno ¡No! ¡Se va a morir! ¡Ah! ¡Llegaron refuerzos! ¡Y tiene 100 puntos de vida! ¡Rayos! Así está mejor Con un perro y un vasón seguro podría haber pensado algo Es un buen momento para viajar en el tiempo, ¿no te parece? Estoy en eso, intenta retenerlos un tiempo, ya casi está ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le diago? ¡Cómo le diago! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No, no, ahorita se hace el tiempo Ay, ya me equivoqué Cúralos Ok, ya ni modo Ay, a ver ¿Se pueden mover? No, ya no se pueden mover Ni modo, vamos a subir ¿Qué? ¿Desde allá? Rayo, ¿tú también puedes de ahí? Oh, sí, también ¿Y tú? ¿Tú, tú, tú, tú ¿Tú sí te pones, por ejemplo, aquí? ¿Le das? Oh, sí le da ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, todavía me faltaba uno! ¿Le podría pegar? No, ¿no le pegas? No sé cuánto le va a quitar, pero cuídelo de todas formas. Oh, ya usó otro tiro. Ok, ni modo. A ver qué pasa. ¡Ay, le quito 8! ¡Ay, le quito todo! ¿Aquí no hay deposiciones? ¡Ay, qué chavo! Es que si le das de ladito se puede matar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, qué chavo! ¡Ay, qué chavos! ¡Ay! ¡Ay, qué chavos! ¡Ay! ¿Puedes dar hasta acá? No, no llega No ataca, no te estoy cerca Sobreviva Sobreviva ¿Qué? Ah Hey Hey Hmm Hmm Ganamos la guerra Por poco Sí, tengo la fórmula Ahora el hechizo No Es que habían ganado Ya habían ganado Y se le ocurrió ese hechizo Para atrás todo Y se fueron Todo el esfuerzo por nada Las montañas negras Felicitaciones Nivel 13 Nivel bajado Pierdes un punto de desarrollo ¿Por qué? Turnos 9 17 minutos Felicitaciones por tu primer triunfo Aquí está la descripción de tu personaje Sendor Perdió experiencia al retroceder en el tiempo Y debes decidir qué atributos pierde Buena suerte ¿En serio? ¿En serio? Solo tengo que quitar uno Dos contraataques Bueno chicos y chicas Hasta aquí les dejo este gameplay Dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Qué opinaron del juego Porfa Si les gustó Compartan Y no olviden suscribirse Eso me ayuda muchísimo A traerles más gameplays Y una vez más Muchísimas gracias por ver Adiós